Hoy toca la decoración parte 1 Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas al canal Finmiki Pues como ya he visto la presentación, hoy toca la decoración de este mini álbum de aquí Que viste la semana pasada como hice la estructura con 10 cartulinas solamente de cartulina craft Así que hoy toca la primera parte de la decoración Una decoración muy sencilla en la que no vamos a utilizar para nada papeles Sino que vamos a utilizar stencils, tintas, sellos y nuestras fotos Pues por aquí tenemos este álbum de Bilbao Que si queréis saber como hice la estructura, que sepáis que está todo en el canal Os dejaré por aquí por la i para que sepáis como hice esta estructura Que es una estructura nada más sencilla Así que ahora toca, empezaremos a decorar este álbum Así que yo voy a empezar con el primer día que estuve de viaje Que estuve en jaca, para que veáis estas son las fotitos que yo voy a incluir en estas páginas Son todas estas que las imprimí con la Canon Selfie Y lo que voy a hacer primero de todo es recortar todas estas fotitos para ponerlas al tamaño que yo quiero Lo bueno es que si hacéis fotos que son un poco más grandes Siempre podéis recortarlas y ajustarlas al tamaño que vosotras queráis Bueno ya recortadas, empiezo a poner así las fotitos unas al lado de la otra Para ver como quiero que esto quede bien Pero no me acaba de cuadrar mucho los espacios que estoy dejando Así lo que hago es recortar otra vez más las fotitos hasta que queden así Para que queden mucho más recortadas Que queden mejor dispuestas así en esta página Una ya decidido esto, lo que estoy haciendo es pegarlo con cinta doble cara Pongo un poquito de cinta doble cara por la parte de atrás y las pego Ahora con esta máquina, la Dimo, es una Dimo Junior Que es una máquina que va a presión Escribo un texto ya que voy a combinar para este mini álbum textos escritos con la Dimo Y textos escritos con la mano Así que aquí me ves que estoy aquí recortando el titulillo que voy a poner Ya que lo quería un poquito más chiquitito Y lo voy a pegar por esta parte que ves aquí La verdad es que es muy fácil para incluir textos en nuestros mini álbums Y es súper rápido de hacer Ahora voy a utilizar este stencil de aquí Que es un stencil que yo la verdad es que me encanta este stencil Y también voy a utilizar Distress Paint Que es una pintura como podéis ver que es un boticito Que es pintura acrílica Que en sí va pintando con una esponjita Lo que estoy haciendo es utilizar el stencil para decorar un poquito el fondo de la página Una vez ya decorado Voy a poner un poquito más de vidilla a esta página Con un sello y una tinta Para estamparlo así varias veces que quede así como un texto desgastado Con estas cositas súper básicas ya tendríamos el fondo de nuestras páginas Y ahora lo que estoy haciendo aquí con un lápiz es escribir el título Unos rotos de color negro Lo que estoy haciendo es repasarlo Para que me queden, bueno para que se vea bien Porque el lápiz no me gusta como queda Y lo que hago es darle un poquillo de vidilla a estas letras Para que queden como más resaltadas Le añado un poquito de unas líneas para decorar así un poquito el título Para que me quede mucho mejor como a mí me gusta Esto es para que veáis que muchas veces no necesitamos sellos Sino que con nuestra propia letra podemos decorar también nuestros mini álbums Una vez hecho esto ahora Lo que voy a hacer es utilizar estos sellos de aquí de Mintopia Son unos sellos que la verdad es que a mí me gustan mucho Los compré por lo mismo para utilizarlo en este álbum Y aquí lo que voy a poner es con boli Voy a escribir el sitio donde fui a comer Vale, que ahí tenéis la información Borro los resos de lápiz que antes he escrito Porque yo siempre los dejo secar Si no la tinta se nos puede correr Por abajo están por otro sello más Que este de aquí es un sello de una flecha Con archival ink Y después le pongo un pequeño adorno por aquí, por arriba Por aquí voy a utilizarlo solo para poner una foto Como podéis ver la foto es más grande que el tamaño de la hoja Así que me hago una pequeña marquita con las tijeras Y lo recorto con la guillotina Para adecuarlo en sí al tamaño Voy a poner este sello de aquí Para estampar unas flechas por arriba Y unas flechas por abajo Con esto quiero hacer que la foto quede mejor remarcada Una vez hecho esto, si os fijáis queda estupendamente Así que voy a pegar la foto por donde he puesto las flechitas ¿Vale? Siempre tapando unas un poquito por arriba Y tapando un poquito por abajo Pongo otro sello de Mintopia Que en sí la verdad es que me gustan mucho estos sellos Porque son en plan hashtag Y lo pongo por ahí abajo Para acabar ya la decoración de esta página Voy a escribir por ahí un poquillo Para poner donde estábamos Para rellenar también un poquito Para las siguientes páginas voy a empezar directamente Haciendo un fondo también con un stencil Y con tinta distress en concreto la vintage photo Y lo que voy a hacer es poner un poquito de este stencil por ahí y por allá Con esto ya casi casi como que decoramos la página Y no necesitamos hacer muchas cosas más Así que yo voy a empezar ya a pegar las cosas Por ejemplo voy a utilizar aquí una tarjeta Que normalmente dan en el hotel Con la información, la habitación y demás Es donde te presentan la tarjeta Así que yo la utilizo para ponerlo en mi mini album Y le añado otro sello para decorar un poquito Que es de Aladine Que en sí es un sello que viene Bueno ya os lo enseñaré Pero es un sello que viene muchos símbolos de estos Ese simboliza como que es una habitación Es en plan como es un hotel Así que yo lo que hago es recortarlo al final Con las tijeras Porque con la troqueladora me queda el agujero muy grande Y lo que voy a ponerlo por ahí Bueno por aquí estoy diciendo donde voy a ponerlo Pero bueno lo pondré por ahí abajo Donde me cuadra Y que queda bonito Pego la foto de abajo justo por allí Y por aquí como podéis ver Sigo trabajando poniendo más sellos Para darle también un poquillo de vidilla Esos también son los de mi entopía Y por aquí al lado voy a poner muchísimas fotos Todas esas fotos que estáis viendo Que son cantidad de fotos Y también quiero poner este ticket Que este ticket lo que hago es fotocopiarlo Porque los tickets al paso del tiempo se acaban borrando Así que lo hago a veces fotocopiarlo Y lo recorto con la guillotina Así que por aquí voy a poner este ticket Que estoy distresando con tinta distres Para envejecerle un poquito Y que quede bien con el fondo Es decir que este fondo blanco no quede tan resaltón Y voy a recortar también las fotos Porque necesito que estas fotos sean muy chiquititas Para que quepan todas las fotitos Junto el ticket y más cositas que voy a poner Así que bueno estoy ajustando las fotitos Intentando recortarlas al máximo que pueda Y que también al recortarlas no pierda historia Por aquí ya tengo todas las fotitos recortadas Para que veáis que esta página queda llena Por lo tanto por eso no la he decorado mucho Porque solo iban a haber fotos Aquí estoy jugando un poquito con la disposición Y demás como iba a poner esto Si por arriba o por abajo Y como me gusta así Lo pego con el taquilú A partir de ahora veréis que estoy utilizando muchísimo el taquilú La verdad es que es un método muy rápido de pegar Ya que pones un poquito apretas Repartes y pega Se pega súper rápido Y no tenemos desechos como por ejemplo Con la cinta doble cara Que al final acumulas papelitos de la cinta doble cara Y te invaden Así que para que veáis que también un buen método Para pegar es con el taquilú Pego el ticket por aquí Y ahora le añado unos pequeños detalles Con madera Con adornos de madera Eso sí que utilizo solo esos adornos O adornos de madera Unas flecitas muy básicas Que también pego con taquilú Y con esto tendríamos la primera parte de este álbum La primera parte que es la parada en jaca Porque yo hice parada en jaca Antes de ir a Bilbao Por temas de desplazamiento y que demás Así que bueno Para que veáis que es una forma de decorar Muy sencilla y muy resultona Pues bueno chicos y chicas Ya habéis visto la primera parte De cómo he decorado este mini álbum de aquí La primera parte Solo la parte de jaca Y así habéis visto Cómo se decora con poquitos materiales Igualmente estos materiales son totalmente sustituibles Si no tenéis stencils Siempre podéis dibujar algo Si no tenéis tinta Siempre podéis hacerlo con otro tipo de pintura Tipo acrílica E incluso habéis visto cómo hacerlo Solo con fotos Vale También con recursos Que no solemos estar acostumbrados A utilizar este tipo de recursos Son recursos que cogemos en nuestros viajes Como por ejemplo La tarjetita del hotel Y con estas cositas Pues podemos crear así Un mini álbum Que el día de mañana Nos traslade a ese momento Pues bueno chicos y chicas Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Ya sabéis Si queréis darle a me gusta Si me queréis dejar un comentario Por aquí abajo Ya sabéis Por aquí abajo Me podéis dejar el comentario Que queráis Yo os animo a ello Ya que es una manera De poder hablar Entre nosotros y nosotras Y si no te has suscrito ya Y no te quieres perder Estos vídeos Y otros más En Canal Femiki Te recomiendo Que te suscribas Pues bueno chicos y chicas Muchísimas gracias Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta pronto Hasta pronto Hasta pronto No, espera No, es hasta pronto 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 Hasta pronto